Hola, Yasmín. Venía muy distraída y la verdad no me di cuenta de que estabas aquí. No, 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 ni se fijen. Por mí pueden sentarse aquí. Mejor buscamos otra mesa. Gracias. No vuelvas a dejarme sola en el receso. Me la pasé horrible. Es que como no pude mandarle el trabajo a la maestra, tuve que imprimirlo para que me lo tomara en cuenta. Lo sé, pero nadie quiso sentarse conmigo. La próxima vez mejor te acompaño a imprimir o vamos a mi casa y desde ahí lo mandas. Pero no tengo permiso de ir a tu casa por... No te preocupes, Ingrid. Y te agradezco que seamos Esto es lo que se juntó con la venta de la merca. El que vende en la prepa quiere más grapas porque dice que ya se la acabaron. Se ve que se aplicó. Yo me encargo de eso. Dile que lo veo más tarde donde siempre. Ok. ¿Cómo están? Estamos muy contentos porque llegó Lana y podemos darnos nuestros gustitos. Dime, ¿qué se te antoja? Nada, papá. Con lo que tengo estoy bien. ¿Pero algo has de querer? No, en serio que estoy bien. Pero vaya, déjala, papá. Sabes que nos desprecia y que siempre nos ve menos. Con eso de que quiera estudiar una carrera en vez de dedicarse al negocio familiar. Para nadie es un secreto que no me gusta lo que se dedican. No sé por qué siempre estás en mi contra. Porque me choca que te creas más que nosotros. Eso no es cierto. Voy a desayunar para irme a la escuela. Antes necesito que lleves esta mochila. Están esperando esta mercancía. Discúlpame, papá, pero tú sabes que yo no quiero involucrarme en el negocio. Necesito que esta vez lo hagas. Si no se entrega esta mercancía hoy, vamos a perder mucho a Lana. Pues mando a tu gente, o Brian, porque yo no voy a entregar ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Quién te invitó al barrio o qué? Yo no necesito invitación. Ah, pues aquí sí, papá. ¿Qué traes ahí? Se la agarra contra mí. Yo no pude hacer nada. No hubieras dejado que te quitara la mercancía. Ay, sí, me despido el gringo y me mata, ¿no? Yo he visto a ese tipo. Es el Brian. Es un tipo de armas tomar. También me dijo que si nos metíamos en su territorio, nos iba ahí muy mal. Pues, a ver, dejé cueros además corredes, porque vamos a quedarnos Así que les pido que le den todo, todo su apoyo, ¿sí? ¿Por qué no te presentas para que te conozcamos? Hola, yo soy Ernesto y antes mi familia y yo vivíamos en el Estado de México, pero mi papá cambió de trabajo, entonces nos mudamos para acá. Entiendo que ya no quieras hablarme. No, 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 espérate. ¿Quién dijo que ya no voy a acercarme a ti? Es que muchos no lo hacen por miedo a mi familia. ¿Por qué crees que casi nadie me habla? Aunque yo soy diferente a ellos. Y yo te creo. ¿Se calman o quieren que me los lleve? ¿Tú de dónde saliste? No eres de esta colonia. Iba pasando cuando me encontré con este estúpido, pero yo me voy. Cuídate, ¿eh? Esto no para ti. No, se te va a hinchar. ¿A dónde vas? No quiero broncas. ¿Estás seguro que ese tipo es gente del diablo? Sí, segurísimo. Ya lo había visto antes. Es uno de sus achichintles. Por lo visto, esto va en serio. Hay que encontrar la forma de pararlo. Ya llegué. Y vengo con alguien. ¿Ya tienes novio? ¿Por qué no me habías dicho nada? Se me acaba de declarar hoy. Mucho gusto conocerte. El gusto es mío. ¿Y tú de dónde saliste? Papá. Ay, no pasa nada. Me acabo de mudar a la colonia por cosas del trabajo de mi papá. Entonces, ¿se podría decir que soy nuevo aquí? ¿Te quedaste? Mira, y así podríamos platicar más. Por supuesto que sí. Nada me daría más felicidad que poder conocerlos a ustedes. ¿Qué haces aquí? Te dije que las cosas no iban a acabar ahí, ¿o sí, papá? Te traje algo, mira. Me la van a pagar. Va a ser sangre por sangre. No descansaré hasta que el hijo de Genaro esté muerto. Trajeron esto, patrón. ¿Qué es eso? Ahorita vamos a averiguarlo. Bueno. Tengo tu hija. Si la quieres volver a ver con vida, tienes que entregarme mi papá, hijo Bryan, para que pague por la muerte de mi sobrino Nicanor. Yo no sé nada, de verdad. Pero lleva su sangre. Por eso estás aquí. Solo me utilizaste. Tuve que sacrificarme por mi familia. No sabes el asco que me daba cada vez que te besaba. Y más cuando el maldito de tu hermano mató a mi primo. Yo no tuve nada que ver con eso y lo sabes. Pero alguien tiene que pagar. Y si no es tu hermano, serás tú. Vengo a acabar con todo esto de una buena vez. Pero antes quiero ver a mi hija. No, el que tiene que estar aquí es Bryan, no tú. Mi hijo no va a venir. Entonces, ¿será tu hija la que va a morir? No, a ella déjala libre. Vengo a tomar su lugar. Date cuenta que el que sale ganando eres tú. Toma mi vida, no me caigas. No, hasta que Bryan esté aquí. Lárgate. Te dejo con vida. Porque a mí lo único que me interesa es Bryan. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Máteme a las! Tranquila, ya estás a salvo. Ya fue rescatada. No tiene que preocuparse por ella. También tengo que informarle que su hijo ya fue detenido. Fue la decisión más difícil de mi vida. No podía permitir que mi hija, siendo un alma tan pura, pagara por todo lo malo que he hecho. ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué me traicionaste? Ahora también seré juzgado por el asesinato de Nicanor. Tuve que decir la verdad para poder salvar tu vida y la de tu hermana. ¿Es cierto? Me traicionaste a mí porque ella fue la única que la libró. que tú, al igual que yo, te has equivocado, nos criamos intocables, y no es así. Es tiempo que los dos nos hagamos responsables de nuestras decisiones. Por eso ambos vamos a estar en prisión, pagando por nuestros errores, sin sacrificar a la oveja blanca de la familia. ¿Ahora qué vamos a hacer sin tu papá y tu hermano aquí con nosotras? Salir adelante, mamá. No, no queda de otra. ¿Pero cómo? Ellos se encargaban de todo. Nosotras tenemos que aprender. Es duro lo que estamos viviendo, pero no podemos hundirnos en la depresión. Por favor, mamá. A partir de ese momento, tienes que ser fuerte. Entender que la vida va a cambiar para nosotros. Contigo podré tener la fuerza que necesito. La fuerza que nunca tuve por estar atenida a tu papá. Pero tú vas a ser mi ejemplo para salir adelante. Tú que no te dejaste arrastrar por los errores de nuestra familia. Y siempre fuiste la oveja blanca. Gracias. 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 Gracias.